Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por Tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar sobre un nuevo estudio que vincula la presencia de síntomas persistentes dentro del contexto del famoso COVID prolongado y la afección del famoso nervio neumogástrico o vago, que le decimos nosotros. La disfunción de este nervio vago se asoció a una mayor frecuencia de presentación de COVID-19 prolongado. Esto viene de la mano de un análisis piloto llevado a cabo por un grupo de investigadores españoles liderados por la doctora Maica González. Ella ha comentado que de los 348 participantes en esta investigación, dos tercios, es decir, 228 pacientes tenían al menos un síntoma de disfunción del nervio vago al hacer las evaluaciones neurológicas competentes. A esto también 228 pacientes se vio que de estos 22 tenían síntomas relacionados al COVID prolongado, siendo 20 de ellos mujeres con una media de edad de 44 años. El estudio refleja que los síntomas más frecuentes fueron diarrea con un 73%, taquicardia con un 59%. Vean ustedes que ese mareo, esa dificultad para respirar y dificultad para tragar, así como problemas de la voz, se reportaron en un 45% de estos pacientes por la afectación de este nervio vago. 86% de los pacientes tenían tres síntomas diferentes relacionados con la disfunción del nervio vago. Y al parecer, pues las radiografías, las resonancias y los exámenes específicos para determinar la función de este nervio vago, también determinaron que presentaba este nervio un engrosamiento y ciertos cambios reactivos, seguramente inflamatorios, leves, en 10 pacientes que se vio esto. Otro tanto importante, pacientes presentaron patrones de respiración anormales y presiones máximas de inspiración que eran menores a las comparadas con la gente que no tenía afectación del nervio vago. Es decir, este grupo de investigadores españoles, pues al hacer este hallazgo, que parecería ser bastante difícil de encontrar el nervio vago, pues sugiere que una debilidad de los músculos respiratorios que se conectan con este nervio vago, pues hace que esta dificultad respiratoria, la disfagia, la odinofagia, la pérdida del olfato y del gusto, pues definitivamente se asocien con la aparición de estas afectaciones del famoso nervio vago. Ahora, ¿por qué duran tanto tiempo en el tiempo? Y por lo tanto, tenemos nosotros COVID prolongado. No, definitivamente porque este nervio controla la respiración. Es un hallazgo preliminar, pero ya nos da luces de cuál podría ser la causa de este famoso COVID prolongado. Acuérdense ustedes que una gripecita que nos dé, pues podría terminar en un COVID prolongado que dure meses o inclusive años. Vacúnese con el refuerzo. Nos vemos en el siguiente segmento del Porto.